Y sin más dilación voy a presentar a la primera de las mesas de expertos, como decía la concejala, que es lo que creo que la mayoría de ustedes han venido a escuchar, además de estos discursos que creo que también son importantes por el mensaje político que conllevan. Y esta primera mesa va a darnos una idea, un marco general y sobre todo una serie de pistas para comprender qué significa verdaderamente la educación inclusiva. Las jornadas llevan como título el derecho a la educación de los niños y niñas con TEA y nos planteábamos cuando se diseñó el contenido de la jornada que lo primero era ofrecer al público una idea acerca de lo que es esta educación. Y para ello, presentado por el diputado don Alberto Reyero, portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en la Asamblea de Madrid, nos va a presentar a nuestro primer ponente, que es don Gerardo Echeita, que es psicólogo y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, a los que les invito a ocupar la mesa. Así que, por favor, os pido un aplauso para ellos. Muchas gracias, Cristian. Y como siempre, encantado de estar aquí con vosotros. Es para mí el tercer año que participo en las jornadas de Autismo Madrid Sur, en Alcorcón siempre. Y bueno, pues para mí, siempre que me invitáis a este acto o a cualquier otro que organice la Federación de Autismo de Madrid, pues encantado vengo. Y además, bueno, pues siempre tengo la oportunidad de aprender mucho. Realmente, yo simplemente lo que voy a hacer es presentaros al siguiente ponente, que nos va a hablar sobre qué es la educación inclusiva, que es Gerardo Echeita, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Y aunque él no lo sabe, yo ya he asistido a una de sus ponencias en las que hablaba también de inclusión educativa. Yo creo que es un asunto muy importante, desde un punto de vista político también es muy importante, porque solemos, tendemos a hablar mucho de inclusión educativa, pero en muchos casos se convierte en una retórica, es difícil de concretar, y bueno, pues para nosotros es un placer el escuchar a un experto como Gerardo para que nos hable sobre la inclusión educativa. Y simplemente, bueno, pues mi labor será que no nos pasemos del tiempo previsto. Buenos días a todos y a todas. Encantados de estar aquí en estas jornadas y agradecer muy sinceramente a la Federación Autismo Madrid y al resto de las personas implicadas en la organización de las mismas pues la deferencia y el reconocimiento y la oportunidad que me brindan de estar aquí esta mañana. Para mí la verdad que este tipo de eventos son de una gran responsabilidad y una también especial preocupación. No me pasa cuando me dirijo fundamentalmente a un ámbito más académico o incluso más profesional con colegas, porque mi ámbito es el razonamiento, la discusión, el intercambio de ideas, y en ese contexto me siento seguro, pero me preocupa especialmente cuando también en la audiencia pues como hay familias que viven día a día la educación y las preocupaciones, también algunas veces las alegrías que conlleva esta situación. Y por lo tanto he querido orientar mi intervención pensando muy claramente también en esta parte de la audiencia. El tiempo es breve y por lo tanto tengo que irse muy sintético en muchas ideas y en todo caso ahí estaremos siempre a disposición de la Federación para seguir pensando y compartiendo las mismas. Lo primero que me gustaría resaltar de manera muy sintética es esta visión más bien de entender la educación inclusiva no como un asunto particular, específico, pequeño, podríamos decir incluso colateral, si uno lo hiciera desde el punto de vista, por ejemplo, del número de alumnos que están en esta situación. La educación inclusiva es fundamentalmente un propósito moral, tiene que ver con el proyecto de sociedad que queremos o que algunos queremos contribuir a desarrollar, con el papel que tiene y que quiere conferir ese proyecto social a la diversidad de personas que en él se desarrollan. Por lo tanto, no es una cuestión de opciones para nada caritativas ni particulares, sino de, insisto, de imperativos morales. Alguien ha dicho que en una sociedad democrática, si entendemos que la democracia es igualdad, la educación o es inclusiva o no es educación. Y eso es algo que viene, por otra parte, refrendando la comunidad internacional y los gobiernos representados a través de las altas y las grandes organizaciones internacionales reiteradamente. Ya hace casi, vamos hacia 25 años, de la declaración de Salamanca que ha marcado y sigue marcando un hito en este ámbito y que recientemente, hace cinco años, de nuevo, en una reunión al más alto nivel con representantes ministeriales al más alto nivel, volvió a afirmar, a asignar que la educación inclusiva es el camino hacia el futuro, es el camino a seguir. La verdad es que, después de escuchar a la presidenta de la Federación, a nuestra amiga Loli, uno debería decir, pues ya está dicho, lo he dicho, incluso más rápido que yo y más sintético, lo fundamental del análisis que yo quería compartir. Que hace ya tiempo, afortunadamente, aunque no mucho, porque en este desarrollo histórico el tiempo se mide a muy largo plazo, que vamos pasando de una mirada hacia la discapacidad, por decirlo ahora, en ese ámbito de la diversidad, de una mirada centrada en las necesidades a una mirada, a una perspectiva centrada claramente en los derechos. Eso no es nuevo y es muy de reconocer, precisamente, que el título y el marco de estas jornadas sea, precisamente, ese, el derecho a la educación. Hablar del derecho en esta perspectiva, utilizar esa perspectiva, quiere decir, es pasar de la mirada en las necesidades, en lo que le pasa a los niños, o a las niñas, o a los jóvenes, o a los adultos, dejar de centrarse, que no quiere decir no considerar y no intervenir en ese ámbito, pero dejar de centrar el planteamiento, el enfoque, la mirada hacia esa situación, no tanto en sus necesidades, precisamente, como en las condiciones, en los aspectos que limitan el ejercicio de ese derecho. Y, al más alto nivel que cabe interpretar en la mente y en las expresiones de las personas que han tenido la responsabilidad de interpretar lo que significa ese derecho, ahí tienen las palabras de una expresidenta de nuestro Tribunal Constitucional, que nos insiste y nos recuerda que la imposibilidad del ejercicio de un derecho no es cosa distinta o es equivalente exactamente a la ablación, a no tener la titularidad de ese derecho. Y expresión o análisis hecho, precisamente, en el marco de un importante tratado sobre esta cuestión. Estamos, por decirlo en buenos términos, de enhorabuena, avanzamos, y, con mucho criterio, el Gobierno, el Día de las Personas con Discapacidad, ha sacado una norma que refunde, y a la que ya se ha hecho ilusión, el de distintas normativas existentes, y, por primera vez, frente a las anteriores, incorpora algunos artículos relacionados con la educación, y el primero de ellos, en su primer párrafo, lo señala claramente, que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva. Algo importante porque, mientras que la ley vigente en la educación inclusiva es un principio, en esta ley o en esta norma con rango de ley lo convierte ya en un derecho efectivo. Luego es verdad, aunque no me detendré mucho en ello, que hay otros aspectos de ese apartado que vuelven a introducir este derecho en un marco de condiciones que no creo que se corresponda jurídicamente con lo que es, extensivamente, esta necesidad de considerar la educación como un derecho, la educación inclusiva, aunque ese es un aspecto que juristas hay invitados a esta mesa que lo podrán, tal vez, tratar si lo consideran oportuno. En todo caso, y siguiendo esa reflexión de la presidenta y expresidenta del Tribunal Constitucional, la perspectiva de los derechos a lo que nos obliga fundamentalmente es a centrar nuestra atención en las condiciones, en lo que podríamos llamar los aspectos, tanto facilitadores como, en su caso, inhibidores o de barrera, que limitan el ejercicio de ese derecho. Que lo limitan en tres dimensiones que para mí son significativas a la hora de compartir qué es eso de educación inclusiva, porque, de lo contrario, es verdad que tiene el riesgo de quedarse en un planteamiento un tanto etéreo con el que todos nos empatizamos, pero que, por otra parte, a veces se hace difícil de concretar. Por eso, muchas personas, y yo asumo esa reflexión, compartimos esta idea de que ese derecho a la educación inclusiva y, por lo tanto, donde debemos buscar los factores que o lo facilitan o lo inhiben, se vincula alrededor de la interacción entre tres grandes dimensiones. La primera es, lógicamente, la presencia, es decir, estar allí donde están los demás, estar juntos, compartir espacios, momentos, actividades, proyectos educativos en un sentido amplio, porque creo que podríamos, en todo caso, debatir, y si no, yo es mi afirmación, cómo podemos llegar a reconocer, respetar la diversidad en todas sus manifestaciones, en este caso también desde el punto de vista del autismo, si resulta que andamos separando y segregando a los estudiantes por capacidad, por rendimiento, por género o por procedencia. Luego, el simbolismo de las carreras para la integración, de los actos benéficos, etc., queda muy emotivo, pero no creo que ese es el espacio natural donde nos podemos encontrar y reconocer un derecho, por otra parte, íntimamente ligado al derecho a la educación, el derecho a ser reconocido y valorado por lo que uno es y no por la comparación con otros supuestos, digamos, estándares de normalidad. La segunda dimensión no puede ser otra, y también se ha referido ya por la presidenta, que el aprendizaje, que esperar y trabajar para que cada alumno avance, progrese y aprenda tanto como puede, conforme a sus necesidades, sus competencias, pero siempre con una mirada, con unas expectativas altas, unas expectativas de poder, de empoderamiento, respecto a esas posibilidades de aprendizaje, y nunca de complacencia o de esperar poco al respecto, partiendo, lógicamente, de sus necesidades. Observen que he querido poner esa interacción en forma de esos diagramas que se cruzan y se intercruzan en lo que debería ser un movimiento dinámico que la presentación no nos permite hacer, porque esa interacción entre presencia, aprendizaje y esta tercera dimensión es, en todo caso, singular para cada alumno y para cada contexto, tanto local, de un centro, de un aula, como nacional. Y la tercera dimensión, es una dimensión muy importante, es la que nos habla, en último término, de la calidad. Es verdad que hemos hecho avances significativos, y yo he escuchado a mucha gente sentirse, van a, digamos, relativamente orgulloso, es decir, no, en España, en un tanto por ciento elevadísimo de alumnos con necesidades específicas, están escolarizados. Vale, estupendo, que estemos, ese es el primer paso de este escalón. El segundo es que empiecen a aprender, a aprender y a desarrollarse, no simplemente a estar. Y el tercer e importantísimo paso, sin el cual, por otra parte, el segundo no tiene sentido y nunca se alcanzará significativamente, es que las personas se sientan bien, se sientan bien tratadas, se sientan queridas, aceptadas, tomadas en consideración, pudiendo participar significativamente con otros y colaborando con otros en su tarea. Obviamente, esta no es una expectativa que tenemos solo para unos alumnos en particular, con autismo, con discapacidad o con cualquier otra. Es una expectativa que tenemos con todos el alumnado. Si bien es verdad que aquí hay siempre una importante tensión entre el todos y el algunos. Hay algunos que están en especial riesgo de estar en situaciones de discriminación, de estar en situaciones que, por las condiciones en las que están escolarizados, ni están accediendo significativamente, ni están aprendiendo todo lo que podrían aprender, ni están siendo bien tratados, aceptados y queridos. Por lo tanto, ahí hay una tensión que hace que, a veces, simple, cuando hablamos de educación inclusiva, los que estamos en estas reuniones somos los mismos, cuando deberían estar el conjunto del sistema educativo implicado. Un elemento muy importante en este asunto, también, al entender esta realidad, es que hablamos que, por naturaleza, ese proceso dinámico de tratar de buscar para todos la presencia, las situaciones más equilibradas entre la presencia, las oportunidades de aprendizaje y el bienestar emocional ligado a la participación, es, en esencia, un proceso dilemático. Es decir, no podemos encontrar lo perfecto para todos los alumnos en el mismo momento y en el mismo contexto. Ya nos gustaría, ya nos gustaría que eso pudiera ser así, porque es verdad que en ese proceso chocan, a veces, intereses, y lo que puede ser oportuno y necesario para que algunos alumnos, por ejemplo, con autismo, progresen, se sientan bien y avancen significativamente, estén considerados por sus compañeros, puede no ser necesariamente lo más beneficioso o lo más útil para el aprendizaje, la presencia y el progreso de otros alumnos. Ahí, por lo tanto, estamos siempre, pero por naturaleza, lo cual quiere decir que no debemos tomarlo como algo negativo, sino afrontarle, ponernos de cara ante esa situación. Y eso lo que nos lleva es a crear también condiciones. Estas son condiciones que facilitan el avance de la educación inclusiva. Crear condiciones para que las personas implicadas en ese dilema, los profesores, los asesores, los orientadores, que pueden aportar su conocimiento, por supuesto, las familias, ¿cómo no van a estar ahí? Y en muchos casos, porque tienen capacidad y pueden estar representados por sí mismos los propios alumnos. Por lo tanto, de paso, preguntémosle dónde están en nuestros centros educativos, en las oportunidades, para que este encuentro, esta mesa de diálogo, de comprensión, de análisis de los dilemas, se pueda encontrar respuestas episodicas ajustadas a la realidad. Seguramente serán respuestas de compromiso, pero será un compromiso aceptado y asumido, y lo cual es positivo, frente a las situaciones impuestas, donde son otros, los expertos, sean los profesores, sean los orientadores, los que terminan decidiendo cómo se resuelve ese dilema de las diferencias. La mayor parte de las veces, en contra de los intereses y del derecho de los niños y niñas o jóvenes a estar esa educación inclusiva. Bueno, esos son algunos elementos básicos que ayudan a concretar y definir ese proceso. Pero estamos hoy aquí también para hacernos preguntas críticas de cómo vamos. Y yo, personalmente, creo que podríamos decir que estamos en este momento bastante heridos, a veces rabiosos, a veces frustrados, y no de manera arbitraria. Es verdad que igual tal vez hayamos sido demasiado ingenuos, o en algunos casos todavía somos al darnos cuenta del gigante Goliat con el que nos enfrentábamos. Nos enfrentábamos todavía con esas concepciones, porque los humanos tenemos esta gran cualidad de soñar y de idear mundos distintos desde realidades muy diferentes. Y porque queremos un mundo de mayor equidad y de mayor igualdad, pues proponemos leyes como la que acabamos de refundir cuando sabemos que nuestra realidad cotidiana concreta queda muy, muy lejos de ese sitio. Y que todavía, para muchos operadores, para muchas personas profesionales, todavía está en la cabeza esa visión más caritativa, más de preocuparse por el niño, por atenderle, por mostrar mucha empatía con su realidad, pero no tanto con los derechos que le corresponden. Por lo tanto, esas concepciones que están ahí son enormemente resistentes al cambio, como son también algunas políticas educativas generales y parciales. No quisiera yo dejar de poner una pique en Flandes respecto al colateral efecto negativo que están teniendo, por ejemplo, las políticas de bilingüismo en esta comunidad y en otras, respecto a la fragmentación de nuestro sistema educativo, configurando centros de primera y de segunda. Y no creo que nadie se extrañe cuando en muchos de esos centros de segunda son los que están recibiendo a los alumnos más vulnerables a los procesos de exclusión. La debilidad de nuestros valores frente al gran Dios, frente al gran gigante del mercado que convierte en elementos mercantilizables todos los aspectos de nuestra realidad, todas las nuestras políticas. El mismo equipo, la debilidad de la escasa inversión en los recursos, ojalá que cambie en algún momento, el mismo equipo específico de atención a las personas, a jóvenes con trastornos del experto del autismo desde hace muchos años, cuando por otra parte sabemos que ha aumentado de manera significativa ese asenado. Estamos, por lo tanto, cabreados y estancados por la situación de crisis, que es colectiva, por las agencias contradictorias, por aquí hablamos de inclusión, inauguramos unas jornadas de inclusión, y por el otro estamos hablando de excelencia y creando, por lo tanto, el espejismo y la necesidad de que eso sea a lo que hay que avanzar, cuando no siempre... cuando se hace en contra de ciertos alumnos. Estamos estancados por una educación inclusiva que está cada vez más etiquetada y diferenciada. En la lista de categorías que tienen que utilizar los equipos de orientación para diagnosticar a sus alumnos con vistas a conseguir algunos de los recursos, cada vez es más grande. Y, por otra parte, cada cual trabajando desde miradas distintas cuando tenemos, seguramente, un frente común. Estamos estancados y cabreados, seguramente, dicho con respeto, porque no tenemos tampoco evaluaciones, no sabemos con rigor y profundidad cómo está este proceso. Y yo aporto análisis sujetos a crítica, por supuesto, basados en trabajos más bien parciales de un tipo y de otro. Y, sobre todo, estamos muy también heridos por el sufrimiento que para muchas familias se está suponiendo observar la realidad cotidiana de sus hijos. No creo que... Y este es, lamentablemente, el desarrollo que está teniendo en buena medida la inclusión educativa aquí y en otros países. Un minuto. Cinco minutos. Cinco minutos. Gracias, Alberto. Este es un trabajo de hace tiempo. Es un trabajo que reflenta a unha pequeña grupo de alumnos con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid. No es representativo nada más que para hacernos pensar si esta es una realidad que se está repitiendo y mi experiencia me dice que en muchos casos es la que se está repitiendo. Y es la de alumnos que empiezan su escolarización en la educación infantil plenamente integrados en esas escuelas infantiles y que cuando al 90% y que cuando llega el final de la etapa secundaria se ha reducido a un escaso 25%. Lo que ha ocurrido aquí por el medio es mucho sufrimiento. Es mucha observación de que no se está atendiendo como se responde, como se merecen esos alumnos desde la perspectiva de los derechos. Y esa línea se cruza como no podría ser de otra manera con la contraria. Con el pequeño porcentaje de alumnos que en algunos casos empiezan su escolarización en centros específicos pero que al finalizar la escolarización obligatoria vuelven a esa situación de segregación que no parece muy coherente con el objetivo y con lo mandado por el legislador respecto al derecho de una educación inclusiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo primero que hay que tener muy claro es que los derechos no se conceden, los derechos se conquistan porque nuestra sociedad no está creada desde esa mirada y por lo tanto está creada más bien de una situación de diferencia de poder. Y quienes vivimos bien porque no tenemos las necesidades específicas pues nos cuesta entender esas necesidades específicas de otros y nos cuesta ceder las situaciones de privilegio en las que vivimos y que nos ayudan y por lo tanto tendremos que cambiar esa situación. Eso pasa por denunciar y como creo que a esta jornada se está haciendo denunciar precisamente los procesos de exclusión es decir denunciar las situaciones de marginación de fracaso de segregación que hoy estamos. Ya desde 1994 la declaración de Salamanca firmada y reconocida como la línea de acción en este ámbito dijo si ustedes tienen centros de educación especial empiecen a pensar cómo los reducen cómo transforman cómo los ponen al servicio de este proyecto si no los tienen no los creen y por supuesto no vuelvan a crear más la Comunidad de Madrid en los últimos años se han creado si yo no recuerdo tres centros de educación especial hay que hacer por lo tanto visibles esa es la gran tarea hacer visibles comprender dónde están esas barreras y en su caso los facilitadores que ayudan a desarrollar de manera armónica dilemática y difícil la presencia el aprendizaje y la participación de todos los alumnos y hay que hacer y hay que utilizar y hay que poner en marcha en el sistema educativo también los principios que la comunidad internacional y que la ley refundada que se acaba de aprobar ha establecido como básicos para todos los sistemas que es pensar desde el principio en prácticas educativas en sistemas de prácticas en centros educativos accesibles para todos que se piensen desde el principio que deben ser utilizables por todos desde las instalaciones hasta las clases y las lecciones para que hacer efectivo precisamente ese derecho que está configurado como un derecho también el derecho a la educación inclusiva es paralelo al derecho a la accesibilidad que es un elemento fundamental para que cuando sea necesario incluir también los ajustes razonables que es otro derecho que establece la normativa vigente sería muy interesante preguntarnos por qué esos principios básicos de la visión moderna que hoy tenemos sobre la discapacidad no se han aplicado en la nueva ley también recién aprobada la ONCE en el ámbito educativo dicen dicen que dijo Orquímedes que si me dais un punto de apoyo yo moveré al mundo en este caso comparto la reflexión de quien dijo si me dais vuestro apoyo yo también cambiaré el mundo avanzar hacia una educación más inclusiva desde las perspectivas de los derechos es el efecto será el efecto de una doble combinación la presión esa presión que tiene que ver con denunciar con analizar y denunciar en su caso dónde están esas barreras esas condiciones en la vida de los centros de las aulas en los sistemas educativos que limitan unas respuestas equilibradas justas equitativas al derecho a estar a participar y a aprender pero al mismo tiempo ese proceso necesita un fuerte apoyo precisamente por la naturaleza por saber de dónde venimos y ese apoyo no puede ser otro que el que se genera a través de grandes redes de apoyo la que los centros deben saber construir al interior de esos centros en sus comunidades educativas con un fuerte trabajo colaborativo de su profesorado con el apoyo de los servicios de orientación con sus comunidades educativas con los servicios como también se ha apuntado en la presentación esta mañana solo si existe esa red fuerte estaremos en mejor condiciones para aguantar y para enfrentarnos a lo que seguramente y como bien sabemos está ocurriendo todos los días que son las dudas los errores a veces el reproche de haber no siempre acertado en esa resolución episodica de los dilemas de la inclusión tengo la plena conocimiento y certeza que precisamente la Federación Autismo Madrid es una gran red de apoyos en ese sentido y por lo tanto está en la mejor de las posiciones para contribuir al desarrollo de una educación inclusiva hacer lo que hoy estamos haciendo aquí poner sobre la mesa lo que significa el derecho a la educación denunciar las situaciones de discriminación respecto a esas limitaciones en la presencia el aprendizaje y la participación pero al mismo tiempo con una enorme generosidad ofrecer su red de apoyos su disposición a estar en primera línea para facilitar el avance pero ojo que corren malos tiempos para la lírica y están arrendando moviéndose a nuestro alrededor buitres que están dispuestos a convertir de nuevo nuestros derechos en simplemente dádivas que se resuelven con la beneficencia dice un profesor al que yo estimo que nuestro único poder como educadores reside en la capacidad y en la fortaleza de nuestras ideas para participar en un diálogo espero que mis aportaciones les hayan servido para a lo largo de esta mesa y sobre todo de la jornada poder iniciar un diálogo constructivo en estos temas nada más y muchísimas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias Gerardo la verdad ha sido una ponencia muy estimulante y como bueno pues ha sido tan estimulante vamos disponemos de cinco minutos para que el público pueda hacer preguntas creo que hay un micrófono en la sala con lo cual si alguna persona bueno pues está interesada en hacer alguna pregunta pues puede hacerlo ahora hola buenos días buenos días a todos bueno felicidades Gerardo yo te lo tengo que decir me encanta escuchar todas las aportaciones que sean pre-haces en favor de la educación inclusiva yo decir que siempre te he utilizado muchísimo como referente y me parece que efectivamente lo que queda es mucha reflexión ¿no? mucha reflexión y el que podamos conseguir entornos donde nos podamos sentar a dialogar para decir que es la educación inclusiva yo creo que no lo tenemos claro los centros no lo tienen claro muchas veces tienen muy buenas intenciones e intereses ¿no? para atender pero yo creo que estamos desenfocados probablemente porque una cosa es el planteamiento y lo que consideramos todos que cuando lo pones encima de la mesa dices es lo correcto y como tú muy bien has dicho antes porque luego probablemente los intereses hacia la excelencia y hacia la calidad están un poco desenfocados ¿no? desenfocados porque a mí me sugiere mucha inquietud el hecho de que nunca en las evaluaciones de calidad esté la totalidad del alumnado ¿no? es decir que no estamos dentro de los estándares de calidad no se ha hecho un plan ni de aplicación de la inclusión ni de la aplicación de la calidad y a mí me gustaría saber por tus años de experiencia y tu bagaje si tienes alguna idea de cómo se podría articular ese proceso para que la inclusión no sea solo siempre un debate sino que realmente sea una práctica efectiva o alguna indicación de pasos hacia los que las entidades y las organizaciones que luchamos en favor de la inclusión podríamos dirigirnos gracias muchas gracias por tu pregunta es una pregunta que requiere otra jornada solo para resolverla pero porque en el sentido de que de los señaladores del principio digamos cuando hacemos este análisis del tipo de educación hablamos de educación inclusiva porque le ponemos poniéndole un adjetivo a la educación y por qué le ponemos ese adjetivo igual que le ponemos otro igual que seguimos hablando de educación para la igualdad de género o educación para la paz o educación para la sostenibilidad porque reconocemos abiertamente que nuestros sistemas educativos o su historia por donde procede y donde vienen no están preparados no están pensados para eso nuestro sistema educativo no está pensado por más que ha habido reformas que han intentado avanzar en esa dirección en su esencia su gran y profunda estructura no está pensado para atender a la diversidad ni su estructura ni su organización por lo tanto digamos estamos enfocando una cuestión sistémica que toca todos los temas desde cómo se seleccionan los profesores qué tipo de aulas tenemos cómo están organizados qué tiempo tienen efectivo nuestros profesores para encontrarse y poder dialogar con los actores en este proceso poder dialogar y enfrentarse cuando procede a esas dilemas difíciles que hay que tomar para equilibrar derechos de unos y de otros por lo tanto tu reflexión me llevaría a la necesidad de tener que revisar muchos elementos pero indudablemente uno es este es tenemos y los centros deben tener y el profesorado debe tener si lo tiene aprovecharlo mejor y si es poco aumentarlo eso son también medidas de calidad tiempos para que de manera efectiva no para perderse de manera efectiva los profesionales puedan reflexionar puedan analizar puedan ver sus prácticas por supuesto bajo el compromiso y bajo el prisma de que están obligados ya no es una cuestión de me gusta o no me gusta sé o no sé me apetece o no me apetece sino es que están primero moralmente obligados y luego legalmente obligados a introducir los ajustes los cambios las innovaciones que consideremos necesarias para poder encontrar ese difícil equilibrio al que estamos llamando inclusión sin ese tiempo para reflexionar pero es una pieza aunque es importante estaremos de nuevo hablando mucho haciendo mucha retórica sobre sobre el proceso pero poco 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 avance bueno pues muchas muchas gracias Gerardo y gracias a los asistentes y damos por concluida esta ponencia y damos paso a la siguiente muchas gracias gracias